Hola, buenas tardes. Bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos. Vamos con nuestro vídeo de resumen de cierre de la sesión de hoy, viernes 21 de diciembre. Un poco más breve, seguramente. No sé, cuando empiezo un vídeo no sé lo que voy a durar. Intentaré ser más breve, ya que mañana, como siempre, aunque estemos en Navidades, da igual. El mercado está muy movido y vamos a hacer nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana, analizando todo en profundidad, incluido el cierre de hoy en Wall Street. Bueno, pues un día más, bajadas. Bajadas que vuelven a ser bastante duras en Wall Street, especialmente en el Nasdaq. Con unos bandazos impresionantes y no se respeta nada. Estamos a 21 de diciembre. El lunes es Nochebuena. Ya no hay tiempo de rally, de Navidad ni de historias. Y seguimos exactamente igual en una época en la que lo normal es que las bolsas apenas se muevan, todo el mundo esté ya con los libros cerrados, pues seguimos con unos nervios realmente tremendos. Tenemos bajadas en Europa, excepto el DAX, que se escapa por factores puntuales, de valores puntuales. Tenemos al euro cayendo 0,40, pero sobre todo lo que más nos debe llamar la atención es la subida del yen, que sigue actuando como valor refugio tanto contra el dólar como contra el euro. Los bonos a la baja, todo está a la baja hoy. Y el único que se salva es el petróleo con una ligerísima subida del 0,15%. La sesión es extremadamente confusa, lo cual no es de extrañar porque hoy es día de vencimiento trimestral de derivados. Y esto suele dar mucha volatilidad a los mercados y algunos movimientos son difíciles de entender. Suele ser muy recomendable ver qué hace el Eurostos cuando llega a su vencimiento de las 12. Y la verdad, pues que lo que ha hecho esta vez, pues no está mal, porque ha estado presionado a la baja hasta prácticamente el vencimiento, que ha sido aquí. Y después, justo cuando ha pasado el vencimiento de las 12, lo que ha hecho es subir. En principio, favorable. Parece que las manos fuertes están menos bajistas de lo que estaban en este vencimiento. Fíjense cómo han forzado a la baja desde ayer este vencimiento. Y cuando han dejado de presionar, el mercado ha rebotado algo. Esto es una buena señal, pero una pequeña buena señal, de que a lo mejor, insisto, para el siguiente vencimiento no están tan bajistas. Ya ven con qué facilidad se puede manipular esto realmente. Lo que ha pasado en los últimos minutos, pues es lo que viene pasando en los últimos días. Como podemos ver en este gráfico de 5 minutos del Nasdaq, habíamos tenido un rebote a partir de las 4. Las crónicas empezaban a decir que, bueno, que estábamos ya dándonos la vuelta, que tal, que cual. Realmente la vuelta ha venido por unas declaraciones de Williams, de la Reserva Federal, que ha dicho, como se ha dado cuenta que han metido la pata hasta el corvejón, especialmente Powell, que está bastante torpe en sus relaciones con los mercados, pues Williams, de la Fed, ha dicho que, bueno, a ver, que la Fed está escuchando lo que dicen los mercados, está mirando lo que dice la economía, y que si las cosas se ponen feas, que por supuesto que van a cambiar de actitud, un poco intentando calmar. Esto ha provocado un rebote, o podemos ver el Nasdaq, ha pasado de 6.226 a 6.330, pero le han metido un papelón apoteósico en cuanto ha subido, y ahora pues está remontando algo, como ven, una auténtica locura. Bueno, demandazos, abajo, arriba y en todas direcciones. Todos los movimientos han aparecido aquí, justo en el Nasdaq. Un Nasdaq que está un tanto presionado por los valores de Internet, porque hay muchas historias circulando por ahí, vamos a ver, por ejemplo, a Twitter, muchas historias de regulaciones, de líos, y no vamos a entrar en detalle de que si tienen que limpiar cuentas, porque hay mucha porquería, la verdad es que hay mucha porquería en las redes sociales, muchísima, de cuentas falsas, de gente que busca cuentas falsas para incrementar, trolls, realmente es un ecosistema que está muy deteriorado, y los proveedores de redes sociales no se han preocupado de solucionar esto. Entonces, fíjense, Twitter, por ejemplo, está cayendo ahora mismo el 5%, y en el gráfico diario se está dando una caída, pues, bastante importante. Facebook, por otro lado, aquí está, pues igual, está bajando 4,22%, y también, pues, tiene muy mala pinta, y está, pues, un poco por los mismos motivos. Bien, este movimiento, tras la subida provocada por Williams, ese movimiento, pues, ha sido saludado con ese papelón, porque ya la tecnología se estaba poniendo muy nerviosa, como hemos dicho, por todo esto de los valores de Internet. Antes, en el rebote, lo que más entraba era dinero a valores defensivos, lo cual muestra que no se tiene mucha confianza. También influye positivamente Nike, que estaba subiendo más del 8%, porque ha dado resultados sorprendentemente para el mercado, mejor de lo esperado ayer tras el cierre. Bien, las cosas siguen igual, no se equivoquen, a pesar de estos bandazos abajo y arriba, y en todas las direcciones que estábamos viendo en el Nasdaq, la psicología del operador sigue exactamente igual, está muy preocupado, esto es un mercado bajista, y está muy preocupado, pues, por la ralentización mundial, la actitud que ha dotado la Reserva Federal, y también por las amenazas reiteradas, reiteradas hoy por parte de Trump, de que puede parar el gobierno de una forma inmediata, posiblemente hoy mismo, por no aceptar el nuevo techo de gasto. En plenas Navidades, pues, el gobierno parado, si no le financian el muro este que quiere construir en la frontera con México. Este parón no es que sea algo grave, el mercado está acostumbrado a estas cosas, al final siempre llegan a un acuerdo, habría que estar muy mal de la cabeza para no llegar, de hecho, recuerden que ha habido veces en los que incluso, pues, ha estado el gobierno parado varios días, mientras tensaban todos la cuerda, a ver quién era más chulo, y a ver quién era más esto, pero siempre llegan a un acuerdo, con lo cual es una cosa relativa, pero desde luego en el estado de nervios en el que nos encontramos, pues, desde luego que no ayuda absolutamente en nada. Así que no tenemos catalizadores positivos, es lo único que tiene el mercado ahora mismo, como único factor y como único argumento para buscar un rebote, pues, es su elevadísima sobreventa, como podemos ver, por ejemplo, en el gráfico del Standard & Poor's 500, y hay poco más que hablar. Como ya hicimos ayer, lo que hay que estar ya mirando constantemente son los gráficos semanales, porque es que nos estamos acercando a toda velocidad al siguiente nivel crítico, que sería la media de 200 semanas en 2342. Fíjense el juego que da la media de 200 en diario, pues, imaginen, en semanas. Aquí tienen algunas pruebas. Cuando llegó aquí, viniendo desde abajo, estuvo muchísimas semanas cayendo, para luego recuperar, rompió, y luego le actuaba como soporte durante muchas semanas también. Así que este es un nivel crítico, 2348, la altura de la media de 200 en el gráfico semanal. Vamos a notarlo, porque en uno de estos bandazos, pues, puede perfectamente tocarlo. Y poco más. Ya mañana lo analizamos con más detenimiento. Con esto, pues, tienen las claves que hemos tenido hoy. Hay que considerar también un dato de Producto Interior Bruto en Estados Unidos con revisión a la baja, aunque tampoco de manera importante. De un 3,5%, pues, se ha revisado 3,4%. Seguimos llamando la atención de que los futuros sobre fondos federales no se creen absolutamente nada de las palabras de la FED y siguen descontando una sola subida de tipos en el 2019, a pesar de lo que diga la Reserva Federal y lo que es más importante. Hoy aún están descontando más fuerte que ayer el hecho de que en 2020 habrá bajada de tipos. La Reserva Federal dice que en 2020 habrá una subida de tipos, pero los futuros sobre fondos federales descuentan todo lo contrario. También muy importante todas las lecturas que se han dado hoy de varias empresas de estas que siguen los flujos de dinero que hay en el mercado y hemos tenido pues una segunda semana consecutiva de muy fuertes bajadas en los fondos que invierten, bajadas del dinero que tienen entre manos para la inversión en los fondos que invierten en renta variable no solo en Estados Unidos sino también en Europa. Antes de despedirme volverles a recordar que hoy es cuádruple hora bruja vencimiento trimestral de derivados y que lo normal es que la volatilidad sea realmente tremenda desde aquí hasta el final de la sesión en Wall Street. Y por último no olvidemos que estamos en Navidades el lunes en Nochebuena muchos mercados están cerrados cuidado no les pille abiertos y luego no se puedan cerrar hasta el día 27 algunas bolsas algunas bolsas como la española no sé exactamente a santo de qué van a abrir durante la mañana otras estarán cerradas 25 cerrado y el 26 está cerrada toda Europa y está abierto Estados Unidos así que lleven cuidado no se queden enganchados yo personalmente lo he liquidado todo ya y se acabó de aquí a primero de año ya no me complico la semana que viene es muy rara para operar tenganlo en cuenta gracias y les espero mañana en el vídeo de las claves de la semana hasta mañana